¿Qué pasa con Adán Augusto? Le cuento que Adán Augusto López anduvo por Cuauhtitlán, esto en el Estado de México. Desde ahí defendió los contenidos de los libros de texto. Él considera que hay una confabulación por parte de gobernadores de Aguascalientes y Chihuahua para no distribuirlos en las escuelas. Dijo que estos posicionamientos representan lo más rancio del conservadurismo y de la politiquería, así como de la deshonestidad del país.